Entrada triunfal con marcha de Prokofiev. Ahora vamos a hablar de las corrientes musicales del siglo XX. ¡Robot! ¡Ya estás de regreso! ¡Qué bueno! Y viene con ganas de trabajar. Estoy estrenando RAM. ¿Cuántos megas? Todos. ¡Qué bien, Robot! Entonces estás actualizadísimo. Y mira todas las novedades que traigo. Lee mi listado de aplicaciones recientes. ¿Robot? Traes de todo. Hasta juegos de mes en tercera dimensión. Tengo la más potente compresión de archivos, gigaflops y conexión estable a internet. También estoy en enlace satelital con el Instituto de Investigación y Coordinación Acústico Musical de París. ¿Estás de cara a la aldea global, niño? ¡Guau! El siglo XX se caracteriza por la individualidad en el trabajo de los compositores. Es el siglo con mayor variedad de corrientes musicales. No se dio una predominante como en el barroco o en el clasicismo, pero a todas las corrientes juntas se les dice música moderna o contemporánea. Y la primera corriente, la que inaugura el siglo, es el impresionismo. Después de las grandes sonoridades y efectos dramáticos de la música del siglo XIX, algunos compositores empezaron a buscar efectos musicales más suaves, con tonalidades más puras y sin tanto color. Inclusive descubrieron las posibilidades expresivas del silencio. Este periodo coincidió con el movimiento impresionista de la pintura, que fue cuando los artistas se concentraron en la luz y su percepción más que en los objetos representados. Y hacían cuadros con pequeñas pinceladas, como puntos. Así los pintores lograron crear un efecto en el que sugerían imágenes a través de la luz. Y por eso se hace la analogía con la música de Claude Debussy. Así es la música de Debussy, como que los acordes van dando pinceladas. Las tonalidades dan el color sonoro. Y estas tonalidades se entretejen de tal modo que dan la impresión de escuchar algo etéreo e intangible, como los cambios de luz entre el día y la noche, o los sonidos del viento y de la lluvia. Debussy cambió la manera de usar los acordes. Los acordes no están haciendo una base armónica o una tonalidad específica. Simplemente están dando un efecto, insinuando ligeramente una imagen. ¡Quedé impresionado! Ahora ponme algo de Ravel. Pero que no sea el bolero, porque ese está hasta en la sopa. A ver qué te parece este concierto. Aunque Maurice Ravel y Debussy no son iguales, a Ravel también se le ubica en el impresionismo, porque en su primera época como compositor le dio un uso a las armonías, así como de pincelazo. Y verdaderamente lo que asombra de Ravel es su capacidad de crear efectos explotando el timbre de los instrumentos. Y bueno, la creación de atmósferas mediante la música. Se me hace que tú conoces cosas del impresionismo. ¿Como cuáles crees? El trenecito de caipira del brasileño Heitor Villalobos. Sí, lo oí con la Sinfónica Nacional. Los pinos de Roma del italiano Otorino Respighi. Sí, en la película de Fantasía 2000. O La danza de la nieve de Debussy. Me la cantaba mi mamá cuando era chiquito. ¿Cómo que te la cantaba? No creo que se pueda cantar. Ah, entonces se me hace que la escuche en alguna caricatura. Seguro hay. No creo que se me hace que la escuche de la película de Argentina. Gracias.